Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van esas comidas saludables? El vídeo de hoy va dedicado a planificar el consumo de verduras y hortalizas a lo largo del día y de la semana. ¿Cómo? Pues recordando que en comida y en cena tiene que haber o es recomendable que hayan verduras y hortalizas que candidan aproximadamente entre 150 y 200 gramos y en desayuno y a media tarde opcional. Es decir, a media mañana podemos hacernos un bocadillo vegetal como pueden ser unas verduras asadas con un tanto en el pan hummus o por ejemplo rodajas de tomate y queso sería otra opción o bien porque nos hagamos un pincho de tortilla de espinacas acompañado con unas rodajitas de pan de tal manera que el consumo de verduras es posible, es aconsejable incluirlo en el desayuno ya que nos aporta más saciedad si es que este es nuestro objetivo. Por otro lado, en comida y en cena. ¿Cómo? Pues incluyendo en el máximo de preparaciones posibles. Es decir, si vamos a hacer en comida una pasta, pues que sea una pasta con verduras o si vamos a hacer un arroz con verduras o si bien de segundo hacemos una carne o un pescado, pues que tenga una buena base de verduras en su elaboración. De esta manera, sin casi que darnos cuenta, estamos aumentando e introduciendo el consumo de verduras a lo largo del día así como a la semana como ahora vamos a ver. Otra opción y recomendación sería que utilizara verduras de temporada ya que estas son más económicas por un lado y por el otro porque podemos disfrutar de ellas con su máximo sabor, olor, etc. Y por otro lado, si puede ser de productores cercanos y ecológicos. Vamos a ver la distribución de las verduras durante la semana. Si os acordáis, teníamos esta tabla. Muy bien, en esta tabla donde habíamos hecho la repartición o la organización durante toda la semana de el grupo de los farinacios, pues vamos a seguir completando este menú semanal. ¿Cómo? Incluyendo verduras. Veréis que tienen diferentes nomenclaturas aunque todos quieren decir lo mismo, lo único que es para que sea más práctico y más intuitivo. Por ejemplo, el lunes ensalada, pues el primero haríamos una ensalada y el segundo un plato de legumbre como plato principal. ¿Pueden haber más verduras? Por supuesto, en las legumbres del segundo plato podéis hacer, por ejemplo, la receta que os preparé sobre alumbias con verduras. Claro que sí, es decir, como mínimo la ensalada del primer plato. ¿Que queremos añadirle más verduras en el segundo plato? Fantástico. ¿Verduras? Aquí en este caso, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de unas araceladas, unas espinacas, etcétera, que puede ir, ¿eh?, que puede ir cocinado con patata. Al día siguiente, unas hortalizas con un pseudo cereal, como puede ser un pisto de verduras, un carabacín, con berenjena, con viño, entro con una salsa de tomate, con quinoa, por ejemplo. Y de tal manera que en cada comida y en cada cena de los siete días de la semana tenemos nuestro aporte de vegetal, que ya os digo, que es como mínimo. Quiere decir que si en este día yo he puesto un pisto con quinoa y de segundo voy a hacer, me invento un pescadito, ¿le puedo acompañar con ensalada? Por supuesto, claro que sí. Esto es lo mínimo. Y lo he ido repartiendo en la ensalada, que también en de cara al verano puede ser en forma de gafacho, puede ser un licuado de verduras o un batido de verduras. Y verdura, cuando hago referencia al consumo de verduras, de hoja, y cuando se hortalizas, el resto de las verduras. Veréis esto. Ahora lo muevo, perdonad, porque esto no quiero explicar. Y es que, por ejemplo, el domingo, ¿no? Que el día habitual que se coma un plato de arroz, tipo paella, o que consumamos una carne un poco más elaborada, pues siempre es recomendable, si es nuestro objetivo, ayudar a tener un peso saludable, de primero comer o una hortaleza o una verdura, con una dosis de fibra para que ya tengamos cierta sensación de salud. Por ejemplo, que ahora ya empiezan, pues hagamos unas alcachofas al horno, unas alcachofas salteadas, ¿sí? Y de segundo, podríamos hacer un arroz tipo paella, por ejemplo, e incluso ir picando algo de ensalada, de tal manera que nos aportaría mayor saciedad y menos volumen de arroz, si es que es nuestro objetivo. Por el contrario, si nuestro objetivo es más bien facilitar un aumento de peso, porque estamos en un peso más bien justito, pues entonces diría, no, la ensalada se transforma en una ensaladita que sea de muy fácil digestión, que no nos llene, que no sea saciante. Por ejemplo, unos tomatitos cherry, ¿sí? O incluso unas ramitas de apio y después nuestro plato de arroz. Es decir, esto es la base, que es una base que sirve para todas las personas en estado de salud, en algunas enfermedades, pues realmente se tiene que modificar, en algunas en concreto, el consumo de verduras, pero para el resto de la población esto se ve a una organización semanal, donde ya empezamos a tener el grupo de los farinacios y de las verduras. De tal manera que os facilita vuestra ingesta saludable semanal. Por otro lado, aquí, durante la semana, no tenéis puesto qué puede ser cada una de estas verduras o cada una de estas hortalizas para que os sea muy fácil. De tal manera que, supongamos, al mediodía hemos ido a comer fuera porque teníamos trabajo, etc., y hemos hecho ensalada, ¿vale? Pues a la noche podemos hacer una verdura o podemos intercambiarlos, no hay ningún problema, pero de esta manera puede ser adaptable a todos los miembros de la familia, porque si todos pueden consumir todos los grupos de los alimentos, porque no hay ningún tipo de intolerancia, pues ni alergia, pues entonces serviría para todos los miembros de la familia. Lo único, adaptando la cantidad, dependiendo de la situación de cada uno. Bueno, espero que os haya gustado, espero que este cuadro os facilite en seguir una alimentación saludable y que os ayude a no olvidaros del consumo de las verduras hortalizas. ¡Hasta pronto!